¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La avena de Scampi estaba tan caliente que le quemó la lengua. Scampi's oatmeal was so hot that he burned his tongue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Scampi saltaba en la cama y brincó demasiado alto. Scampi was jumping on the bed and bounced too high. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camino, 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 road Grog tuvo que detenerse porque había un tenedor en el camino Grog had to stop because there was a fork in the road Campana, bell C, A, M, B, 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 A, N, A Campana Campana, bell, su, cuando, when Pinkerton toca su campana cuando pasa junto a la gente en su bicicleta Pinkerton rings his bell when he passes people on his bike Canasta, basket C, A, N, A, S, B, A Canasta 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 Todo Bask Todos All In Little Blue Little Blue puso todos sus huevos en una canasta Little Blue puso todos sus huevos en una canasta Little Blue puso todos sus huevos en una canasta House C, A, S, S, A C, A, S, S, A Casa Casa House Muy Muy Bien Very Good La casa se ve muy bien cuando la pintan de azul The house looks very good painted blue La casa Con ove Super So Sí! Cebra Caballo Caballo Horse Un A Little Blue montó a una cebra en lugar de un caballo. Little Blue C Cerdo Pig C C E R R D O O O A CERDO YEEE Jugar 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 Play Con With CERdo Cerdo, pig. A Gromkin le gusta jugar con el cerdo en el lodo. Gromkin likes to play. Colla, tail. C. O. L. A. ¡Cola! ¡Suscríbete! La cola de la vaca puede ser muy útil para aplastar moscas. A cow's tail can be very useful for swatting flies. La cola de la vaca puede ser muy útil para aplastar moscas. ¡Suscríbete! 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 A Grog le gusta comenzar su día con ejercicio y café. ¡Grog le gusta comenzar su día con ejercicio y café! Comer, eat ¡C-O-M-E-R-R! ¡Come! para joss Vamos a probar la arara y matando yo tengo carne carne A Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. Gromkin likes to eat his spaghetti with three sardines. Comprar by C O M P P R A R Comprar! grand TOROS LARG ALL TOROS LARGE ALL Little Blue tuvo que comprar una pizza extra grande para todos sus amigos. Little Blue had to buy an extra large pizza for all his friends. Conejo, Rabbit C-O-N-E-J-O C-O-N-E-J-O Conejo! Conejo, Rabbit Con El Well The Scampi jugó a la pídola con el conejo blanco. Scampi played leapfrog with the white rabbit. Correr, Run Perro Perro Correr Dog Correr Correr RUN, DOS, 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 DOS Rocky cree que vio un perro correr en dos patas. Rocky thinks he saw a dog run on two feet. Crecer, Grow, C-R-E, C-R-R-E. Crecer, Grow!